El pasado año estuvo encima de este escenario. Este verano se vino de gira con nosotros y hoy tenía que estar aquí. No sabemos si hoy irá con el Atlético o con el Real Madrid, pero tiene algo claro. Nos va a hacer votar a todos. Con vosotros, la energía y la fuerza de Soraya. Primavera Pop 2014 Welcome to this journey. You are about to join into a future experience. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes, Madryn! ¡Arriba esas manos! I know what you're dreaming of I see it in your eyes Give the way to form a love Let me make it right See these dreams I'm full Broken hearts I'm strong Baby, it's cold outside But your arms feel like cold We don't need nobody else around us Let the world do roll Moving through the night into the dry light For instance ¡Arriba esas manos, Madryn! ¡Arriba esas manos, Madryn! Like me, all of us Like me, all of us Color is sent we glow A ver esas manos arriba, todo el mundo Un placer acompañaros Madrid, como siempre, gracias por vuestro cariño Aquí con los 40 principales Primavera Paul Vamos a hacer un poquito de ruido Arriba mi gente, arriba Come on, come on, come on Like me, I'll have us Like me, I'll have us Like me, I'll have us First step we go A ver esas palmas, todo el mundo A ver cómo vota Madrid I always thought you were someone to die for I used to say I've never been so much in love before Now I know the meaning of forever It's such a long time, we're gonna have a heart Remember how we always work together It's the same one, six, five, one, five, one There was a time when I thought we could shake it No matter what, we'll always be king Arriba Arriba esa zona, Madrid Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para los bailarines chicos, gracias Hasta siempre, Madrid Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Mi querida Sori, enhorabuena y felicidades Como siempre tan guapa Tu energía es indiscutiblemente parte del Primavera Paul ¡Gracias!